Música 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 hay una ropa ¿qué hay? ropa vamos a ver hoy sí vamos a tener mochila nueva ¿ya que sí? cabalos pero mitad aire cabalitos qué bonita Hola, hoy sí vienen mochilas hasta de más. El otro año se van a esperar mochilas. Eso es para Selena. El otro año va a la Sasha, ¿verdad? Sí, el otro año entra ahí. Ajá, qué lindo lo vestido. Emerson y Rey. Yo sé qué es, pero no quiero decir. ¿Qué es? 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 Ah, es un carrito. Es un barrio. ¿Es un barrio? ¡Selene! ¿Sabes qué es? Ay, qué linda la cocinita. Es cocinita, ¿verdad? Sí, sí. ¡Bravo! Ya vamos a tener quién nos va a cocinar. ¿Qué es? Agárralo, mamá. Agárralo, paso. Pásalos, paso. Es para que jueguen las dos, no vayan a pelear. ¿Tienen barbies? Sí. ¿Tienen barbies, muñecas? No. Ay, mirá, el salerito. De pimienta. Qué bonito. ¿Qué hay otro? Emerson. 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 Gracias. Chicas, ustedes se rayaron. Tienen pura ropa, ¿eh, verdad? Yo porque ya no tenía. Ya no tenía ropa. Aquí ponele, mira. Ay, mirá, Selena, otro vestido. Qué bonitos están. Qué bonitos. Ah, ya no me ha recordado. Tienen dos lados. Ah, sí, tiene dos lados. ¿Cómo llegó mi mano, dije yo? Sí, los platitos de reconozco. Un traster. Traster. Ah, no. Un plato. Ajá. Qué choc. Qué bonito. Qué bonito. ¿Dato si vas? Sí, vas. Sí, vas. Un toal. ¿Estás de tu cocina, creo? Sí. ¿Verdad? ¿Qué te trae, hermano? Sí, es un toal. ¿De verdad? ¿Cómo ya? No, no. No, no. Ya cae bien. Exacto. Creo que hay otra cartelita. ¿Qué te trae? Sí, no, no. ¿Qué quieres poner? Ah, te lo trae. ¿De ese, ¿verdad? ¿De qué? ¿Otro tú, este? Para jugar a la reina. Para lavar, venga. ¿Ya viste qué es de lavar? ¿Estás contenta? ¿Sí? Sí, lo mire. Sí, ahí se van a dividir entre las dos, oyer. Excelente, mirá, es la porta completa para vos. ¿Qué acabas de trabajar? ¿Qué hubo un niño? Sí, mami, déjame. ¿Tú, al barco? Sasha, para la sala. ¿Infraig cuál es tu bolsa, mamá? ¿Hazle lo más? Ni que dar, ni que agarrar. Sasha, su bolsa. Supongo que está ahí. Después de esto. Sí, porque todo lo falta. Solo aguantarla. Sí, está lo de búrbol. 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 ¿Se imaginaron que hoy los íbamos a sorprender de esa manera? No, muy felices la verdad no, no nos imaginamos esa sorpresa y este regalo tan lindo que Dios pone en nuestra vida y también a las personas lindas que nos mandaron esto Muy agradecido Esto si fue una tremenda sorpresa Si Ay, ya viste que bonito Rey ¿Te habías imaginado recibir un ciego en una casa tan grande con tantas cosas? No, yo solo estaba viendo este día como mi tía sacaba sus cosas de su caja y nunca imaginé que iba a venir a una casa así para nosotros ¿Quién es tu tía? Mi tía, como tiene su papá en el norte Ah, siempre le mandan caja a ellos Ah, sí, siempre le mandan Y nunca comparten con ustedes Nunca comparten con nosotros Y uno se emociona, ¿verdad? Uno quisiera que dijera para Rey, no para Emerson, pero... Pero ya vieron, yo les tenía una sorpresa más grande a ustedes Bueno, voy a ir a traer la despensa Bueno, las chicas, ¿qué le van a decir a los suscriptores que les mandaron esta caja? ¿Qué le van a decir ustedes? Muchísimas gracias por esta gran ayuda que nos enviaron Muchísimas gracias por esta gran ayudita que nos ha mandado, nos hicimos felices ¿Y qué fue lo que más les gustó de la caja? ¿Qué les gustó más de todo lo que venía ahí? La ropa ¿La ropa? Ajá ¿Sí? Sí, sí ¿Y las muñecas? También Bueno, don Anselmo, mire qué gran felicidad Hasta yo siento esa felicidad Gracias a Dios que vino toda esta bendición para ustedes La verdad de que son contados los casos a donde vienen cajas Sí Son muy contados los casos y ustedes fueron uno de los elegidos por Dios para recibir esto Sí, muchísimas gracias, como no me canso de repetir, verdad de que me siento muy feliz Que mis hijos hayan recibido esta gran sorpresa Nunca jamás en nuestra vida habíamos recibido un regalo tan grande Lloro de emoción, verdad de que mis hijos sí lo necesitan Muchísimas gracias a esas personas lindas de buen corazón que pensaron en nosotros En mi familia, en mis hijos, en todos nosotros Que Dios les bendiga grandemente Solo Diosito lindo el cielo va a poder pagar El cielo va a multiplicar en grande Muchísimas gracias Tengo esa gran satisfacción aquí en mi corazón Esa alegría Muchísimas gracias Me siento muy feliz La verdad de este regalo Todas las cositas que nos trajeron La ropita, los juguetes, los trastes, todas las cosas Muchísimas gracias Gracias, gracias de todo corazón Mil gracias Bueno, enfermo Rey, también pude ver tus ojitos que se pusieron así vidriosos, verdad de la alegría Me imagino, ustedes soñaban con recibir una caja así algún día Y no se imaginaban que esto pues iba a ser lo antes posible, verdad Porque, bueno, Dios ve el anhelo de cada uno de nosotros Y Él trata siempre de complacernos en cada uno de nuestros sueños, verdad Rey Y ahora que ya tienen ustedes esta bendición Pues ya experimentaron ustedes esa felicidad que se siente, verdad De recibir y de abrir esas cajitas Y ahí sí que es una caja de sorpresas Porque ahí vienen enormes sorpresas para cada uno de ustedes, verdad Rey Y don Anselmo pues acá nos demuestra esa gran emoción que él tiene Las bendiciones siguen, don Anselmo La semana pasada lamentablemente no pudimos venir, verdad Ustedes saben que el camino pues estaba bloqueado Entonces hoy también le traemos uno a su despensa Gracias Ah, ¿se manda así? Sí, ahí encima Bueno Lo básico, ¿no es lo que ya no hay? Sí, don Anselmo, todo está vacío Sí Pero pudimos traerle lo más importante Ahorita le explico de parte de quién viene esta ayuda Ya están jugando, ¿verdad? Bueno, don Anselmo es por aquí Gracias a Mercedes Ramírez Ellos enviaron 300 quetzales Pidieron que se comprara víveres Y acá Acá está lo que se gastó Fueron 292 quetzales Y yo le voy a dar el vuelto Es una gran ayuda, ¿verdad? Es una gran ayuda, ¿verdad? Ya que sí Lo necesitamos y nos sirve De mucho Muchísimas gracias Niña Mercedes Mercedes Ramírez Mercedes Ramírez Muchísimas gracias por esta Gran ayuda que nos ha mandado Que Dios le multiplique Esto que hace por nosotros, ¿verdad? Muchísimas gracias De todo corazón Y que Dios le derrame muchas bendiciones Para su vida Gracias Bueno, entonces Ahorita nos falta escuchar a Emerson Porque ya todos dieron gracias Ahorita está acá, Emerson ¿Cómo se llama la señora? La de la caja es Gabriela, Steve y Daniel Y Mercedes Ramírez Es una de los libros Gracias doña Mercedes Ramírez Por esta gran ayuda que nos ha mandado Realmente nosotros lo necesitamos Yo y con todos nuestros hermanitos Muchísimas gracias Les agradezco De todo corazón Bueno, entonces Los dejamos Que disfruten De esta hermosa bendición Que Dios Les sorprendió Hoy en la mañana ¿Verdad? Que disfruten Y que puedan ya ordenar Todo lo que Lo que recibieron Me emociona bastante También saber Que ya está la casita Entonces A los suscriptores Que deseen colaborar Con este caso Pues podemos Donar camitas Porque sabemos Que no tienen camas Que todavía les falta Su ropero Bueno, lo que ustedes Deseen Lo que Dios Les dicte a ustedes En cada uno De sus corazones Que Dios me los bendiga Gracias a los suscriptores Que fueron Los protagonistas Del día de hoy Por esta gran emoción Y un fuerte abrazo A todos Adiós mis amores Adiós 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 Adiós